Esas tres condiciones que marca Sanidad para cerrar ciudades solamente se dan ahora mismo en Madrid Capital y en estos otros nueve municipios de la Comunidad de Madrid, aquí los estamos viendo. Y hay otras ciudades que se acercan, como por ejemplo Pamplona, aunque aquí en Pamplona no hay suficiente presión en la SUCI. Y otras muchas ciudades están también, como ven, en el punto de mira. Ahora mismo lo vemos en directo. Vamos a empezar en Madrid. Esther Garrido, ¿cómo se está viviendo la cuenta atrás en esas ciudades madrileñas que pueden ser cerradas de un momento a otro en 48 horas? Pues aquí en Alcobendas, Sandra, aunque con resignación, la verdad es que la mayoría de los vecinos se lo esperaban. Recordemos que ya desde hace días aquí hay áreas que viven con restricciones de movilidad y de aforo. Nos dicen en la calle que así al menos será más sencillo porque todas las calles tendrán las mismas medidas. Alcobendas, como decías, es uno de los municipios madrileños que cumple con esos tres criterios en Pamplona. Sin embargo, solo se cumplen algunos, ¿no?